Muchas gracias. Vamos a hablar con Deña Vargas, del Merendero a Pulmón. Ellos siempre están con la tarea de padrinazgo de chicos por el Día de las Infancias. Queremos saber cómo se están organizando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nosotros vamos a lanzar nuestra campaña que es apadrinar un regalito para un niño en el Día del Niño. Todas las personas que quieran y deseen y puedan hacerla, se comunican con nosotros y nosotros le pasamos la cartita que el niño va realizando, porque recién ellos lo están haciendo. Y bueno, esto es a partir ya desde la otra semana, ya iniciamos esta propuesta para los niños. Nuestra idea es poder hacer el Día del Niño el 16 de agosto, que cae un día viernes, que es también el Día de Merienda. ¿Cuántos chicos calculan que van a tener su cartita esperando padrinazgo de regalos? Bueno, nosotros tenemos 284 niñitos, que son los que van a participar porque son los menores de 15 años. ¿El año pasado también un número igual o mayor? No, era un poquito menos, sí, pero bueno, la gente siempre trae regalitos extras y bueno, hacemos que también participen los otros niñitos. Ahora, bueno, esto comienza la semana que viene, ¿cuándo culmina? Bueno, nuestra idea es que antes del 16, que vendría a ser el viernes, un día miércoles, que va a ser el día 13, vamos a tratar de culminar, de tratar de tener todos los regalitos para los niñitos y bueno, y a partir de eso ya se los brindaremos el día viernes. ¿Generamente piden juguete los chicos, ropa, calzado? Generalmente los niñitos siempre piden juguete, pero bueno, yo siempre les digo a las personas que apadrinan los regalitos que para los niñitos una pelota o una camiseta es también un ISEC, digamos, para niño o niña. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.